Todo lo que Dios creó, lo hizo bueno. Y lo entregó a los seres humanos que Él creó para que se convirtieran en co-creador con Él. Toda obra buena que sale del corazón del ser humano es bendecida por Dios. Y este encuentro es una obra buena, querida y bendecida por Dios. Dios los ha creado y quiere que vivamos en unidad. Por eso Jesucristo, en los últimos días de su paso por la tierra, Él elevó una oración por la unidad. Que todos sean uno. Y estos encuentros son iniciativas que inducen a que vivamos unidos. Que nos apoyemos los unos a los otros. Que construyamos un mundo y una sociedad en la que todos tengamos las mismas condiciones para vivir con decoro y dignidad. Que el esfuerzo de cada uno nos lleve a mejorar la calidad de vida de nuestros consuladanos y que cada uno pueda vivir con la dignidad que Dios quiere para todos. Dios bendiga este encuentro. Dios bendiga el esfuerzo. Dios bendiga todas aquellas obras buenas que salen del corazón de cada uno en el nombre del Padre. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y que celebremos 40 años más en esta ciudad. Dios bendiga el esfuerzo. Dios bendiga la oportunidad de un grupo tan selecto de Puerto Patentes que me haya comunicado prácticamente uno por uno sus emociones acerca del programa. Algunos de ellos diciendo, yo he estado muy pequeño, eso me molesta un poco. Claro, pero en definitiva realmente quiero hacerle saber que estoy sumamente emocionado, que estoy sumamente emocionado, honrado además de haber recibido por primera vez la llave de una ciudad tan importante como es Paterson. Quiero ser un representante desde ya, como tú lo pediste. A esta ciudad también agradezco mucho este gesto. Y también, por supuesto, la decisión del Comité de traerme hasta acá para recibir la llave. Así que mi amigo Manny Burgos, Manny Burgos muchas veces dice que me agradece mucho el trabajo que hemos hecho a través de Santo Domingo y Pinta proyectando Puerto Plata. Pero esto no se ha limitado solamente a los 10 años de la fundación de ustedes, sino que Puerto Plata, como ustedes lo van a saber, fue la primera ciudad que turísticamente promoyó Santo Domingo y Pinta. Porque prácticamente no teníamos para dónde tomar que no fuera Puerto Plata, porque precisamente Puerto Plata es el primer destino turístico de la República Dominicana. Y que ahora, a pesar de las bajas que hubo, el Ministerio de Turismo está haciendo un trabajo maravilloso. Somos parte de ese trabajo, como ustedes saben, a través de ese nombre que yo escogí, creo que bien escogido, Pasión Puerto Plata. Donde todas las pasiones de lo que representa Puerto Plata son llevadas semana tras semana a través de Santo Domingo y Pinta. Esta gran audiencia, no solamente de dominicanos, sino de muchos latinoamericanos que viven aquí y que de una manera u otra están ligados a los dominicanos. Porque hay muchas dominicanas casadas con puertorriqueños, con cubanos, con venezolanos, con mexicanos, con salvadoreños y de otras nacionalidades. Al igual que dominicanos casados con otras nacionalidades. Y eso pues se le da un giro tan grande en el aspecto de la audiencia de Santo Domingo y Pinta que llegamos no solamente a los dominicanos, sino a muchos latinoamericanos. Si me van a seguir hablando, voy a durar media hora. Así que hay otra persona que tiene que hablar. Gracias por todo el cariño, gracias por su calor, gracias por su afecto. Y no solo me voy cargando emociones, sino también a muchos clientes porque hicimos una pega para la fotografía y cada uno lo pagó. Pero si tiene, ¿dónde? Como en todas las mujeres. Y por tu placería, sobre todo. Pues, pues, el cambio por la agenda fue un poco apretada. Así que, José, Jesús, digo muchísimas gracias por tu invitación, como siempre, y felicidades por los 10 años. Igual que Ramón, que transferió el lanchete para acá, el 14 lanchete. ¿Quién quedó? Quedaron mucho, pero felicidades de tu maravillosa familia, sobre todo, también. A Mauri, el obispo, siempre me acompaña, me ha ayudado mucho. Y Negro Santo, que yo no sabía quién era él, y él no sabía quién era yo, y después de 10 palabras, hace poco, logramos ser amigos. Esa es una persona así. Y de verdad, no sé cómo, pero somos amigos de toda una vida. Y, y nada. Y quería saludar también dos personas bastante, muy especiales para nosotros, con Máxima Iglesias, que es un gran, tiene mucho que ver con la realización de lo que se está haciendo en Puerto Plata ahora, que es el presidente del Corte del Turístico de Puerto Plata, y también el presidente de la Sáenz de Puerto Plata, el licenciado del Autor de Madera, que está aquí con nosotros, que también ha llevado a la reunión, finalmente. Gracias a la titular del municipio Cabecera. La prensa de aquí, importantísima, un saludo. Y le voy a decir, que estoy trabajando para ver, si convencemos el ministro de, de ayudarlo un poquito también a ustedes de aquí, porque están haciendo un trabajo encomiable, por la promoción nuestra del destino de Puerto Plata. Al igual que la prensa dominicana, de allá de Puerto Plata, mis hermanos, que los tengo todos los días conmigo, y de verdad nos ayudan a desarrollar una agenda bastante difícil. Yo tengo que llevarle un par de palabras de nuestro ministro, que quería estar aquí, pero lamentablemente en una agenda muy fuerte, casi de un presidente, vaya la redundancia, pero que siempre apoyando este evento, Jesús, ustedes lo saben muy bien, y sigan aquí, y van a seguir apoyándolo, cuando sea presidente, ¿verdad? Y entonces, muchísimas gracias, para todo lo que ustedes están haciendo, y yo quisiera que él apoyara, poco más, aún más, la actividad de ustedes, y ojalá que se pueda, patrocinar, que un grupo de ustedes, vengan a la República Dominicana, para hacer reuniones de trabajo puntuales. Yo creo, y estoy seguro, que aquí hay más de un millón de turistas, a los cuales no hay que hacer de ninguna promoción, porque son dominicanos, y conocen muy bien lo que es República Dominicana. Es inaceptable, que dominicanos de tercera generación, vayan a vacacionar en México, o en otro país que no sea República Dominicana. Entonces, yo necesito, yo creo, y debemos hacer promoción aquí, con nuestra gente, con nuestra gente, primero. Pues, los resultados del año pasado, yo lo presenté, quisiera, dar las gracias por esto, para mí es importantísimo, y tiene, un valor muy especial, porque si yo también he sido extranjero, trabajando en la República Dominicana, como todos los políticos que han estado aquí hoy, y que han puesto las manos, en el corazón, como yo lo he puesto, cuando se cantó el hino dominicano, ustedes no pueden estar cuando se cantó el hino americano. Entonces, me siento muy bien con ustedes, porque me entienden, porque quiero decir, muchísimas gracias a todos los políticos de aquí, y lo aprecio mucho por estar creciendo aquí. Bueno, pues, un año pasado, del comienzo del relanzamiento, y de 370 mil visitantes, tenemos un crecimiento constante, y sostenido del 8% de visitantes, tenemos un puerto de cruceristas, que solamente el primer día de llegada, que va a ser mediado del año que viene, vendrán 11 mil turistas. Puerto Plata, se prevé que al final del 2016, llegará a recibir, por lo menos, 700, u 800 mil turistas. Así que, los resultados están ahí, pero, están nosotros, están ustedes, acompañarnos, ayudarnos, porque, y esto es importantísimo, no se repita, no lo de lo del pasado, y que la riqueza del turismo, se quede en los pueblos, porque, no pasa más nunca, que dominicanos, tengan que montarse en una iola, tengan que emigrar de su país, pero puede vivir de su país, que tiene, la tierra más bella del mundo, y tiene toda la capacidad, para dar respuesta, a su vento. Quédate sin su país, que eso es lo mejor que ha hecho. Y gracias al turismo, lo podremos, lo podremos, que no lo logra, pues, no lo voy a nover más, muchísimas gracias, de verdad, lo vemos el sábado, domingo, hablar que Sosua, usted es de Sosua Cabalete, tiene un equipo, Sosua, ¿de qué año? Bueno, que gana Sosua, entonces, presidente, como profesor, muchas gracias, los quiero todos. Gracias Lorenzo, fuerte aplausos, con agrado, este gesto, que ustedes hacen, a Puerto Plata, y a su gente, que trabaja, en favor, de un crecimiento integral, en la provincia, y con todos sus habitantes. Le agradecemos, en nombre de Puerto Plata, a que ustedes, hoy, hacen este reconocimiento, y que nosotros, lo recibimos, en nombre, de toda la provincia. Gracias. Así que, primeramente, es un honor, recibir esta palabra, de parte de usted, de los puertoplateños, presidente de aquí. Pero, como dijo un filósofo, chino, creo que fue, que dijo, que una imagen, va de más de mil palabras. Y desde que, el Comité Provincial, Puerto Plataño, se creó, fue con un propósito, con un solo propósito, de promover, la unidad, la hermandad, y la confraternidad, entre la comunidad, de Puerto Plataño, residente, en Estados Unidos, y en Estados Unidos, y en Estados Unidos, y en Estados Unidos, Puerto Plataño, somos todos. Nacimos, en diferentes comunidades, nacimos, en diferentes parajes, pero no importa, donde han nacido, todos somos, puertoplateños. El Inverteño, es puertoplateño, Altamira, es puertoplateño, Los Perón, son puertoplateños, Pillizaveras, son puertoplateños, Guananito, Altamira, Los Montellaneros, son puertoplateños, el municipio Cabecera, la cual lleva el nombre, de San Felipe, de Puerto Plata, somos puertoplateños, Los Osuba, somos puertoplateños, la gente de Yásica, somos puertoplateños todos. Es decir, que nosotros, decidimos hace 10 años, unificar, trabajar, por la unidad, y así nosotros, poder, trabajar, en beneficio, de nosotros mismos aquí, ayudándonos nosotros mismos, y también ayudar, a nuestra comunidad, en la provincia de Puerto Plata. Quiero aprovechar también, esta oportunidad, para resaltar, y darle la grasa también, a los comunicadores, a los diputados, a los regidores, a los síndicos, a los alcaldes, que vinieron también, y a la diferente personalidad, también, a la Cámara de Comercio, a Mario Plata, a Máximo Iglesias, al Encontro Turístico, que está aquí con nosotros, así, muchísimas gracias, que para mí, es un honor, para recibir, esta placa, en nombre de todos ustedes, en realidad, no se vería bien, que fuera la placa, dedicada a mí solo, en realidad, está dedicada, al Comité Provincial, Puerto Plata. Así es, y muchísimas gracias.